Chinito lindo Mi linda caujinita Recuerda que yo estuve a tu lado Pero nunca supiste valorarme Ahora que ya me alejé Dices que me extrañas ¡Echa paso! ¡Echa paso! Una vueltecita más Mis grandes amigos de Cerro de Pasco Paraxia, Paraxita Somos la Orquesta Internacional Consagrados de América ¡Qué lindo baila! ¡Qué lacalixto rojas y esposo! ¡Que en paz descanse Eulogio Pérez Calderón! Toda la vida en Smelter Y siempre bailando con la familia Cajachagua Y ahí está bailando mi amigo Yoncita Helguera El Pichilón Y su cachorrito lindo ¡Lian! ¡Ahora sí! ¡Con prosa y elegancia! ¡Ahora sí! ¡As, as, as, as! ¡Aaa! Sin llorar, sin llorar Mi linda guanquita ¡Siempre adelante! ¡Siempre adelante! ¡Siempre adelante! ¡Muy bien!